El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, participó en el conversatorio denominado Santa Marta, desafíos de la calidad de vida en pospandemia, desarrollado en el marco de la socialización de los resultados del informe de calidad de vida 2020 y de la encuesta de percepción ciudadana Mi Voz Mi Ciudad, fase 1. Bueno, primero agradecer a la Universidad del Magdalena, en cabeza de su rector Pablo Vera, de su vicerector de extensión, el profesor John Taborda, por todo el apoyo prestado a Santa Marta Vital y al programa Santa Marta Cómo Vamos en la conformación de este informe de calidad de vida. Su participación fue trascendental porque con ellos, a instancias del nivel técnico, corroborábamos y cruzábamos las cifras, corregíamos lo que había lugar y todo esto además responde a una metodología que se basa exclusivamente en la evidencia, en datos oficiales. El rector Pablo Vera compartió algunas reflexiones frente al panorama del sector educativo de la ciudad, expuesto por el informe de calidad de vida en cuya construcción aportó la alma mater. Yo llevo años insistiendo con el tema de educación y creo que no hemos podido ponernos de acuerdo en torno a una agenda de avance porque en educación no hay resultados inmediatos, requieren una estructura de largo plazo para que se vean los resultados. Creo que cuando algo no funciona uno tiene que procurar y decir, oiga, ¿qué podemos hacer entre todos? Porque el tema de la educación es vital, la pandemia los buzos de manifiesto. El evento hoy es muy importante porque Santa Marta Cómo Vamos pone en evidencia precisamente qué problemas está enfrentando la ciudad, dónde están los principales cuellos de botella para resolverlos y qué papel puede jugar la sociedad civil y el sector privado, entendida la sociedad civil como organizaciones Tras la Perla, la Universidad del Magdalena, la Cámara de Comercio y por supuesto los empresarios y los gremios de la ciudad. En el encuentro también participaron miembros de Acción Fiduciaria, Fundación Tras la Perla, Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Corporación Santa Marta Vital y el programa Santa Marta Cómo Vamos, quienes intercambiaron opiniones sobre competitividad, economía, pobreza, seguridad y agua.